¿Darmín? Cariño, ¿estás bien? Me preocupé cuando tu madre me dijo que no habías querido salir de la cama. Te sentiste mareada esta mañana. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? No estoy enferma. Solo estoy... ¿Qué? Zafair me hice una prueba esta mañana. ¿Qué clase de prueba? ¿Una de relaciones de pareja? ¿Salió negativa? ¿Por eso te sientes así? Me hice una prueba de embarazo. ¿Una prueba de embarazo? Zafair, estoy embarazada. Serás papá. ¿Voy a ser papá? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí! ¡Voy a ser papá! ¡Sí! Voy a... Voy a ser papá. Voy a... Mi amor. ¡Oh, mira quién viene! Buenos días, señoras. Bienvenido, hermano. Buen día, hermana. ¿Qué ocurre? ¿Qué te trae por aquí? ¿Te quieres sentar? No, no. Me quedaré de pie. Bien. Digamos que me trae un viento de cambio. Adivina qué, así es. ¿Qué? ¡Vamos, habla! Bueno, vas a ser tía. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, felicitaciones! Gracias, gracias. En serio. ¡Qué maravilla! La pequeña Narmin embarazada. ¡Qué rápido! Sí. Bueno... Así... son las cosas ahora, así que... ya no podremos seguir viviendo ahí. Estoy de acuerdo. Y, uh... ¿Cómo va el negocio? ¿Estás vendiendo algo? Va bien. Las mujeres muestran mucho interés, ¿cierto? Ah. Qué bien. ¿Cuánto estás ganando al mes, Asie? ¿Hiciste un estudio de viabilidad antes? ¿Por qué preguntas? ¿Qué sucede? Bueno, este lugar es de ambos, ¿no es así? No, hermano. Este lugar es mío o será mío luego de que le pague la deuda a papá. Y no quiero que nadie se involucre en la tienda, ¿de acuerdo? Verás, Asie, eso no depende de ti, hermana. El bebé está en camino. Necesito una entrada extra. Y papá ha gastado cada centavo gracias a ti. ¿Qué vamos a hacer? De acuerdo, hermano. Es toda tuya. Toma la tienda. Buena suerte. ¡Ay, por cierto! Buena suerte con el bebé. Gracias, Asie. Muy amable. ¿Quién le negaría la ayuda a su hermano? Yo haría cualquier cosa por apoyarla. ¿O me equivoco? Pero, Zaffer, ¿por qué nadie puede dejarla tranquila? Yo no sé ni para qué te pregunto a ti, por Dios. Espera y verás. Sé muy bien cómo bajarte los humos. Mamá, ¿cómo vamos a vivir? todos aquí, la familia más un bebé. De ninguna manera, querida. Vamos, mamá, déjalos hacer lo que quieran. No, no, Narmin, no dejaré que vayas a ninguna parte. No podrías criar a un niño, querida. Por Dios, mamá. Lo criaremos todos juntos aquí. Podrás ir a donde quieras cuando crezca un poco. Mamá, ya crecí, ¿lo has notado? Y además de eso, ahí estás a Fer, mamá. El maestro de la paranoia. Ya verás, ahora que viene el bebé, cuán rigurosa se pondrá. Estás acabada. ¿Qué ocurre? ¿Quién tendrá un bebé? Yo, hijo, yo. Oye, Ilias, ¿quién podría ser? Narmin está embarazada. ¿Es cierto? Sí. ¿Voy de ser tío? Sí. Mi querida hermana. O no la abraces tan fuerte, hijo. Te mereces solo lo mejor, querida hermana.